Emoción en acción Seguimos con más en Vamos Academia Tenemos creo una llamada al vivo Hola Hola Nombre completo por favor Ricardo Melgar Querido Ricardo, a ver contanos una anécdota que te haya pasado en el estadio, lo más loco Primeramente quiero felicitarlo por su lindo programa que han iniciado Gracias, un aplauso para todos Me siento muy orgulloso de poder expresarme en este programa De poder expresar todo mi amor que le siento a mi academia Que la llevo en el corazón todos los días No, si todos sentimos lo mismo, la misma pasión Gracias por la felicitación Nosotros siempre vamos a dar todo por la academia Porque esto no es teatro, no es nada, es solamente pasión por el grupo Pasión celeste Es algo que es un sentimiento que llevamos siempre en el corazón Es todo la academia Y quiero contar una anécdota Que hicimos una apuesta con mi primo Hicimos una apuesta Y el que perdía, él va por Oriente y yo voy por Lumi siempre Y el que perdía se tenía que cortar un mechón de cabello Y bueno, al final empatamos Mira, ese mismo partido tuvimos que empatar Y lo suspendimos para el otro Bueno, pero tenés que seguir apotando Porque así, nosotros que somos hinchas a muerte, pierda, gana Igual nosotros, qué es, pues, decimos, no hay que apotar Y no apuento, pegarme o pierda uno, ¿no? Claro, claro, uno tiene que ser sí o sí siempre de Lumi Así es Gana o pierda Gracias por llamarnos, te has ganado una revista Y un entrenador Lapicero, un prendedor Un prendedor Y te invitamos a que mañana al estadio te vayas de celeste Y vas a venir al programa y vas a tener muchos más premios Claro, claro, cualquier rato lo vamos a estar visitando con todo el grupo Y quiero cantar una canción antes de irme Ya, ya, dale, dale Vamos, 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 vamos Yo te llevo dentro de mi corazón Gracias, gracias, lo queremos mucho Gracias, un aplauso Un aplauso Siempre alentando al equipo ahí Sí, pero ahora de lo que estamos hablando De lo que justo comentaba nuestro amigo De las apuestas, ¿no? Las apuestas curiosas Y tenemos una nota que no voy a comentar nada Vamos a esperar que la vean Y después comentamos al respecto Así que vamos con la nota No pienso que... No pienso que... ¿Está bien? Hizo un poco la barriga Pero no quedan bien No, simplemente le hemos traído Una polera de regalo Al presidente de ejercicio de nuestro país En el cumplimiento De una apuesta voluntariamente que realizamos Él ha sido testigo el día de ayer en Cochabamba De fundamentalmente El protagonismo de Wisterman y Blooming Porque algunas personas señalaban De que no podía haber un buen partido Ni buen campeonato Si no estaban otros actores Se ha demostrado de que El fútbol de Blooming y de Wisterman Que nos van a representar en la Copa Libertadores de América Ha permitido llenar estadios Concurrir Concurrir a miles de hinchas Y además tener la atención de todo el país En el marco del compromiso Que planteó el vicepresidente Hoy presidente en ejercicio De ponernos la polera Del equipo que gane el campeonato Bueno hemos venido aquí a regalarle A nombre de todos los hinchas De Santa Cruz Una polera de Blooming Felicito a Blooming por el partido que hicieron ayer Realmente hicieron un gran partido de visitante Con mucho empeño en los últimos minutos Y al final con los contragolpes letales Lograron imponerse Y con un triunfo merecido y justo Ahora los dos nos representarán en la Copa Libertadores Y aquí estoy pagando mi apuesta Ya después en la Copa Libertadores Tendremos ocasión de tener revancha Los de Wisterman Muchas gracias Ahí lo teníamos a Tuto Quiroga cumpliendo su apuesta Como todo buen perdedor Y yo Nayar Mijo póngase la polera Usted querido aviador Querido rojito Póngase celeste Y ahí cumpliendo Cumple A veces dicen en los políticos A pura voz Que no cumplen Que voy a hacer esto Y nada Y ahí lo vimos a Tuto Quiroga cumpliendo su apuesta Como todo buen perdedor Exactamente Pero ahora tenemos una llamada en línea Hola 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 querido Nombre completo Víctor Medina ¿Qué haces Víctor Medina? ¿Todo bien? Aquí pues oye Qué belleza de programa hermano Gracias Un aplauso Mirá Mirá que hace rato Vi una huevada Que decía Pasión albiverde Oye No podés poner eso En este canal Oye No conocemos yo La verdad Nosotros hacemos Todos los tres celestes Acá Qué cosa más fea Oye Quería decirle A Chichazo Verde Que mañana Si no van al estadio Nos pueden mirar Por Fox Sport Fox Sport Por programas internacionales Claro Porque nosotros somos internacionales Ya cansados tres años seguidos Está bueno Sí Invitar Pariente Usted invite a todos los hinchas Del fútbol A como dice la propaganda A los hinchas de todos los colores A que aliente al equipo celeste Que es el único equipo cruceño Que viene representado No internacionalmente Hace tres años Obvio Obvio Invitarlo a todos A todos A mi amigo aquí especial Ernesto Que es orientista Lo voy a llevar a ver clases mañana Porque ganamos Vamos a academia Carajo Vamos a academia Gracias por llamar Y ya sabés Vení a recoger cuando querrás Todos tus premios Que vamos a estar esperando Con los brazos abiertos Ya gracias Y nos vemos de celeste mañana Nos vemos de celeste mañana Bien tirado Chao 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 Bueno ahora Terminó este bloque Vamos a un corte Y seguimos con más en el siguiente Enseguida volvemos con Vamos a academia Emoción en acción